Hoy, en Vida de Nosotros, le contestamos la pregunta de muchos de ustedes. ¿Quieres ser un psicólogo? Tenemos con nosotros a la señora Adelina Díaz. Bienvenido, amigos, a Vida de Nosotros. Como lo mencioné, aquí con nosotros a la señora Adelina Díaz. Vamos a empezar por lo básico. Cuéntanos, tu preparación académica, ¿cuál es? Bueno, mira, ahora mismo yo tengo un bachillerato en Psicología General, que lo hice en la Universidad de Puerto Rico, en Calle. Entonces, estoy cursando mi estudio graduado en Psicología Clínica, pues ya hice lo que sería la maestría, y entonces estoy terminando los cursos de doctorado para empezar el internado. Pero maestría y doctorado yo lo hice combinado, así que no tuve que hacer ese proceso de tesis, y lo seguí todo y todo escorrido, y por eso ya escribí en el doctorado. En tus palabras, ¿qué es un psicólogo? ¿Cuál es su función? Bueno, un psicólogo es un profesional de la salud mental. Sus funciones pueden ser muchas, porque dentro de lo que es psicología como tal, hay muchas ramas. Pero si hablamos, por ejemplo, en general, un psicólogo es un profesional que ofrece herramientas y posibles soluciones para alguna situación que tenga la persona, ya sea conductual, en su conducta, en su memoria, por ejemplo, o en sus emociones. O sea, y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es un psicólogo, un trabajador social y un religioso, pero más en el aspecto mental, ¿verdad?, de lo que es su responsabilidad diaria con su gente? Mira, esa es una pregunta que mucha gente hace, porque a veces no se conoce cuáles son los límites exactamente, pero yo pienso que es más que nada, hay que conocer cuál es el acercamiento que tiene cada persona, cada profesional. El psicólogo, su acercamiento es más individual, más con la persona, ayuda a esas situaciones diferentes que trae cada persona y pues trabaja, como te dije, con lo que es conducta, emociones y esa psiquis como tal. El trabajador social, él está más encargado de conocer a la persona, pero también su alrededor. Trabaja mucho con lo que es el aspecto social, el aspecto familiar, por ejemplo, en la escuela o cosas así. El trabajador social, pues, está más encargado en ese aspecto legal, en llevar a la persona a un tribunal, a orientar, lo cual es ese proceso. Cuando me habla entonces del religioso, pues, hay muchas personas que les gusta ir a un religioso porque trabaja mucho lo que es el aspecto espiritual. Pero hoy en día, incluso, la psicología ha cogido un poco eso, lo ha aceptado, el aspecto espiritual, porque se ve la necesidad y los beneficios que trae eso. Pero el religioso, pues, puede tener también, por ejemplo, esa confidencialidad, que él no lo dice a otras personas, etc. Pero va a trabajar más que nada lo que es eso, el aspecto espiritual. Entonces, pensando ya en una persona que esté a punto de grabarse en la escuela superior, ¿verdad? Lo que es la JAI aquí en Puerto Rico, o lo que es un bachiller en la República, ¿qué destreza debe poseer esa persona? Sabemos que, yo entiendo que, obviamente, tiene que saber leer, le gusta, debe saber, le gusta, debe gustar leer, este, en adición a eso. Bueno, pues, mira, sí. Cuando, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar psicología, yo lo decidí en la escuela superior, entonces a mí me dijeron, mira, tienes que leer mucho. Y yo, ah, pues, está bien, pues, leemos mucho. Pero yo no entendía lo que era la palabra mucho. Ahora sí entiendo que era mucho. Pero sí, te tiene que gustar la lectura, te tiene que gustar la curiosidad, porque nosotros, pues, nosotros, por ejemplo, nos traen una situación y tenemos que buscar las posibles formas, porque, por ejemplo, si tú vienes a mí como un paciente, yo no te puedo tratar de la misma manera que puedo tratar a otra persona, porque cada quien es un mundo. Entonces, uno tiene que buscar, si, por ejemplo, a ti te gusta el deporte, pues, yo me tengo que empapar un poquito del deporte para, entonces, poder hablarte de eso, para crear esa confianza contigo, y, entonces, que tú te puedas abrir a hablarme sobre tus situaciones. Así que, yo pienso que tienes que ser bien curioso, te tiene que gustar el idioma, tienes que saber bastante español, preferiblemente tienes que saber inglés, porque muchas de las investigaciones vienen en inglés. Así que, yo creo que tienes que conocer un poco de todo, y, si no te gustan las matemáticas, y dices que por eso quieres ser psicólogo, pues, te cuento que nosotros usamos matemáticas. Y, en el aspecto social, este, la persona debe ser una persona sociable, o puede ser una persona tímida, para estudiar esto, ¿qué tú consideras? Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de la psicología, es que creo que hay espacio para mucho. Si tú eres una persona que te gusta hablar, que eres sociable, que no tienes miedo a sentarte con una persona, o con muchas personas a hablar, pues, súper, sería excelente, una cualidad que yo por lo menos recomiendo que la persona debe tener, o que tiene que ir desarrollando. Pero, si eres más timidito o timidita, pues, también la psicología te ofrece el espacio de investigaciones, que, aunque a veces sí tienes que hacer esas interacciones sociales, pero no tanto. Pero, en mi caso, yo diría que, si no tienes la cualidad de ser sociable, pues, que la desarrolles, que quieres estudiar la profesión. Y, en promedio, una persona que le interese estudiar esta carrera, ¿cuántos años tardaría el a mí más promedio? ¿Cómo tiene que ser? Pues, actualmente yo llevo ocho años. Pero, ¿tú serías ya para el doctorado? Sí, porque primero tienes, por lo menos aquí en Puerto Rico, tienes que hacer los cuatro años de bachillerato, luego hacer dos años de maestría aproximadamente, y después, posiblemente, el doctorado. ¿Y los cuatro años de bachillerato tienen que ser en biología, en psicología, o puede ser en otra...? Puede ser en cualquier otra área, siempre y cuando hay que estar pendiente que esas clases que te piden en escuelas graduadas, tú las tengas. Entonces, pero en general, te puede tardar diez años, vamos a decirlo así, contando bachillerato, contando todo, aproximadamente, por alargar el tiempo, a no decir poquito y después que salga mucho, pues, hasta diez años te podrías tardar. Entonces, ¿y la persona? ¿Cómo una persona que la estudia en psicología debe tener la paciencia para bregar con problemas de otras personas? ¿O debe ser una persona que se va de la habitación y ahí quedó todo? ¿Cómo es ese aspecto de...? No, uno tiene que tener paciencia y uno tiene que ser empático. Yo creo que cuando te llega una persona que te está atendiendo, tú tienes que entender que esa persona viene con confianza a ti. O por lo menos con cierta esperanza de que tú la ayudes. Y entonces, si de momento tú te enojas y no sabes controlarte, no sabes regularte, pues entonces te está haciendo un daño a ti como persona, como profesional, pero también a esa otra persona. Así que yo creo que más que tener paciencia es tener empatía. De que, por ejemplo, te llega una persona y tú te crees que hay un avance, tú como profesional estás contento de que, mira, la persona está progresando, y de momento llega y vino a la terapia y te diste cuenta que no, que no avanzó o que recayó. Eso pasa, por ejemplo, con las personas de adicción. Uno está como, mira, lleva tantas semanas sin la sustancia y uno está bien pompeado, bien contento, y de momento uso la sustancia. Tú no te puedes frustrar como profesional porque tú tienes que entender qué es la otra persona y qué son sus situaciones y que tú tienes que ir al ritmo de esa persona. Yo me imagino que como en la ingeniería, que yo estoy, también en los mecánicos, los eléctricos, los civiles, en la psicología debe existir algo igual. Cuéntanos más o menos cuál es, ¿verdad? No en detalle, sino en un aspecto general. Pues mira, está el psicólogo general, que mayormente puede leer que trabaja de todo un poquito. Eso se ve mucho en países de Latinoamérica, en otros países, se trabaja mucho eso, que es un psicólogo que estudia de todo. Entonces, aquí en Puerto Rico está la división de la psicología clínica, que es la que yo estoy actualmente. Están los psicólogos organizacionales, que son los que van a la industria, los que dan las conferencias, los tallecitos motivacionales. Están psicólogos clínicos, organizacionales y los sociales. Los sociales tienen una particularidad, que ellos trabajan mucho con lo que es la sociedad. Ellos ven que esa situación de un individuo, pues es producida a nivel social. Entonces, trabajan mucho con la sociedad. Ahí es que se ve mucho los que hacen talleres en comunidades, y crean esos espacios para las comunidades, para residenciales, etc. Pues ellos trabajan mucho en este aspecto. Y una persona que te diga, o que piense, Contra, yo quiero estudiar esta rama porque me quiero sentir mejor. ¿Tú crees que eso es algo viable? ¿Que se quiere sentir mejor él emocionalmente? Él mismo, o ella, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos dicen, como nos dicen, la psicología no es para uno. Tú mismo no te puedes darle terapia. Pero, ciertamente, tú creces como persona. Tú empiezas a ver la vida diferente, tú empiezas a desarrollar ciertas cualidades, que es gracias a lo que tú estás estudiando. Es como, en tu casa, yo imagino, tú como ingeniero, quizás tú llegas a un sitio y piensas más o menos, como que, sobre tu carrera, pues así mismo nosotros, como que, si tenemos alguna situación emocional o conductual, que vemos en nosotros, pues, podemos ver y detectarla, y si necesitamos ayuda, lo recomendable es que busquemos otro colega, otro psicólogo que nos ayude con eso, pero sí, uno definitivamente algo coge. Entonces, tú que estás a punto de salir ya pronto, ¿verdad? Con el favor de Dios. ¿Tú consideras que la carrera ha sido difícil? Bueno, cuando a ti te gusta algo, no te es muy difícil. A mí esto me apasiona, yo me lo vivo. Y, no sé, no lo siento como una carga difícil. Pero, si es cuesta arriba, si a veces uno se cansa, hay veces que uno no quiere saber de los libros, pues, sí, esas cositas pasan, porque, como te digo, no es que sea difícil, es que es larga. Y, entonces, de momento, tú te drenaste. Pues, ese es el momento en que uno aprende a que, ok, vamos a coger un espacio, vámonos para la playa, vamos a meditar, vamos a hacer algo, o simplemente vamos con la familia, que a veces pasa un tiempo y uno no está con la familia. Pues, esos son tiempitos que uno tiene que coger. Pero la carrera es muy tan difícil. Entonces, una pregunta que estoy seguro que hay alguien que esté pensando estudiar esto. ¿Cuánto dinero voy a ganar? Cuando termina la carrera, ¿verdad? ¿Cuánto es en promedio? Yo sé, y el señor entiende que ya está a punto de noverso. Obviamente no está trabajando, o está ejerciendo, tiene alguna práctica, me imagino. Y, pues, una idea, más o menos, ¿cuánto es lo que debe esperar? Bueno. Podemos hablar de un rango bien amplio, de los 30 mil a los 100 mil, o un poquito más, pero una de las cositas que se está dando mucho en la psicología actual aquí en Puerto Rico son las que le llaman los servicios profesionales. Y esto es que una agencia te contrata, tú estás el tiempo que ellos determinan, seis meses, un año, etc. Y, pues, ellos te pagan. Igualmente, los servicios profesionales también te pagan. Por ejemplo, me dicen, mira, Adelina, yo necesito una charlita en tal sitio. Pues, entonces, ok. Pues, por esa charla me pagan 200 dólares. Y fue 200 dólares por una hora, por ejemplo. Y, entonces, así como decir un rango total anual, pues, yo me atrevería a decir desde los 30 mil hasta los 100 mil o un poquito más. Depende de la cantidad de contrato. Depende de cuánto, cuál contrato tú estás. Dependiendo también, porque muchos tienen pequeños part-time. Que si un tiempito están dando clases con profesores, otro tiempo están en una clínica, otro tiempo están en un servicio profesional. Bueno, pues, entonces, pues, hay que ver. Yo conozco psicólogos que pasan los 100 mil. Pero, precisamente, porque... Experiencia, tiempo, etc. Lugar donde trabaja, porque no es lo mismo trabajar en una pequeña agencia, en una gran agencia. Y, entonces, ella está hablando en dólares. Para los amigos de la República Dominicana, en pesos el dólar está como 47 ahora mismo, ¿verdad? Más o menos, así que tiene media conversión cuánto sería. Entonces, tú entiendes que una persona que esté en sus 30, en sus 40, en sus 50, y quiera estudiar esta carrera, ¿tú entiendes que es viable para esa persona convencerla? Pues, mira, hay personas que quizás piensan entre más jovencitos mejor, porque, entonces, ahí tienen ese tiempo, tienen esa energía para la profesión que se requiere. Pero, yo te puedo decir que yo tengo compañeros de clase de 60, 70 años. Sí. Sí. Y cuando tú hablas con ellos, ellos transmiten una sabiduría que, por ejemplo, yo no tengo todavía, porque es una sabiduría de vida. Y, entonces, cuando uno los ve, cómo ellos tratan a sus pacientes y todo, tú ves ese acercamiento diferente por su mucho vivir. Pero, hay veces que ellos me dicen, no, Adelina, yo estoy estudiando simplemente porque es una realización personal mía. Yo después no voy a ejercer, ya yo estuve 30 años trabajando, a veces están toda su vida trabajando, y cuando terminan, empiezan su doctorado. Y uno se queda con, pero, ¿vete a descansar? ¿Qué tú haces aquí? Sí, pero es una realización que ellos necesitan o que ellos quieren, que ellos anhelan para cumplir como que sus metas de vida. Y, pero te digo, como que poder hablar con esas personas. Yo tengo personitas bien especiales que ellos transmiten una vibra y una cosa que es bien linda. Ok, entonces, en caso de una persona que esté viviendo ahora mismo, que esté teniendo psicología, y esté diciendo, muchachos, esto está malo, esto no es para mí, ¿qué tú le recomiendas? Una persona que esté en su segundo o tercer año, y entienda que de verdad esto no es lo que le lleva. Bueno, si está en ese momento en que dice esto no es, y han buscado opciones, porque, como dije, dentro de la psicología hay muchas ramas, quizás no te gusta lo clínico, pero lo organizacional te gusta. Pero si no te gusta la psicología, pues eso es un momento en que tú levantas esa banderita roja, como yo digo, y uno tiene que meditar y pensar bien qué uno va a hacer. Porque para qué hacer una carrera cuando realmente no te guste, quizás cuando eres un profesional, no es que eres malo, es que simplemente no es tu pasión, y esto tiene que ser vocación. Si tú lo haces por el dinero, realmente no vas para ningún lado, esto tiene que ser por vocación. Si no te gusta la psicología, porque quizás uno se siente, es que yo quiero abrazar al paciente, yo quiero, y pues hay otras ramas, por ejemplo la consejería, el trabajo social, tal vez, no, pero a mí me gusta lo biológico, pues tal vez un psiquiatra. Y entonces, pues tú ver y analizar qué funciona, a ti te gusta. Pero lo más importante es que si tú entiendes que no, pues que busque entonces que otra cosa, porque llegar a una profesión y que esto no sea difícil. Y la carrera, ¿ha sido divertida? O sea, ¿te ha agradado? ¿La has pasado bien? Sí, pues mira, yo he hecho de todo un poco dentro de lo que es la carrera, en bachillerato, conocí lo que yo cogí en general, porque yo quería empaparme de todo lo posible, y entonces yo me metí hasta en clases de filosofía y todo, porque yo entendía que todo tenía que ver, así que yo me la gocé. Hay gente que no le gusta, pero yo me la gocé. En el doctorado y maestría como tal, pues yo tuve la oportunidad de salir a otro país a coger clases, en las prácticas yo he visto de cuántas situaciones uno se puede imaginar. Sí, yo me he divertido, a mí me gusta, yo he hecho investigaciones, he ido a dar talleres en la escuela, me encanta estar con los nenes, creé una fundación, una organización sin fines de lucro, para ayudar al centro de envejeciente, a diferentes situaciones que pasan de la envejeciente aquí en Puerto Rico, así que yo he hecho en psicología, aunque no he empezado todavía a trabajar como tal, ya lo estoy haciendo, entonces yo me lo disfruto, a mí me gusta. Excelente. Pues nada, hasta aquí la entrevista, Adelina fue nuestra primera entrevistada, de varias entrevistas que vamos a estar llevando en este canal, esperamos haya sido de su agrado, gracias Adelina por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Y amigos, muchas gracias y bendiciones para ustedes. Bye. Chau. 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 Chau.